Veremos ahora otro tipo de gráfico, pero en este caso no vamos a seleccionar un conjunto de celdas consecutivas, sino un conjunto de celdas alternadas. Supongamos que queremos graficar en un gráfico de torta los totales de ventas de internet, teléfono y salón. Por lo tanto voy a seleccionar los tres tipos de ventas, o sea, de B1 a D1, voy a presionar la tecla Control y voy a seleccionar los totales. Una vez que están seleccionados los rótulos y los totales, voy a ir a Insertar, voy a elegir el gráfico circular, voy a elegir el subtipo circular común. Automáticamente me devuelve en distintos colores las distintas ventas. Aquí estoy utilizando, voy a ir a seleccionar datos, una sola serie, que es la que corresponde a los totales. Bien, así que la voy a editar, voy a hacer clic en editar y le vamos a poner totales por sección. Bien, así me quedará el título en el gráfico. Bien, acepto. Dentro de Diseño, tengo la opción de agregarle, por ejemplo, el Diseño 1, que me pone el porcentaje que corresponde a los totales de cada sección. Bien, también tengo otro tipo de diseño que puedo ir explorando e ir viendo a partir de la información que seleccioné. Bien, luego dejaré el que más me interese para mostrar la información que seleccioné. Por último, también puedo elegir mover el gráfico dentro de la solapa de diseño y mandarlo a una hoja nueva que se llame gráfico de torta. Y me queda en una hoja nueva.